Dios sabe lo mucho que te lloré Sentado en aquel mar, yo estaba muerto Reía por si me pudiera ver Para no demostrar mi sentimiento Pero que torpe y tonto pude ser Por eso dame de beber No se puede esconder Si va por dentro Amor Por esta que yo te hago mi vida Por más jodido que a mí me va a pasar Y aunque fuiste lo peor No me arrepiento Amor La letra si no vuelves me da igual Pero el caso a tu amor no me va a matar Y a seguir piscando No recuerdo Por esta que yo te voy a olvidar Por más jodido que a mí me va a pasar Y aunque fuiste lo peor Tú me arrepiento Amor La letra si no vuelves me da igual Y al caso tu amor no me va a matar Yo seguiré mi vida Con tu recuerdo Cuidado Ja Ya no siento nada Mátame, álame, vendímelo a la cara, oye, álame Si el beso te hago falta, si el beso te hago falta Amén, por eso que yo te voy a olvidar Por más bonito que antes va a pasar Y aunque fuiste a lo peor, no me arrepiento Amor, la letra si lo vuelves, me da igual Y aunque tu amor no me va a matar Yo seguiré pisteando a tus recuerdos Me llores, y en el día de los muertos más te flores Anda y guarda el pañuelo, me llores Me llores, y en el día de los muertos más te flores